Esta jornada el Consejo de la Magistratura notificó la suspensión de sus funciones a quien era parte del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, a raíz de un audio donde ésta indica que el médico Jerry Fernández es inocente. Al abandonar el tribunal, Pacajes señaló que desconoce de este audio. Me voy a defender en derecho como manda. Por mediante los medios me he enterado que tengo una carta de delitos contra mí. Como yo fuera delinquente, me voy a defender. La Fiscalía investigará a la abogada Patricia Pacajes en calidad de sindicada por este audio donde sostiene que conocía de la inocencia del médico. Existen 20 días de plazo para que la Fiscalía convoque a declarar a Pacajes y dé a conocer su versión de este audio difundido en todos los medios de comunicación. El resultado de su memorial de apasionamiento se le va a convocar para que preste su declaración informativa policial. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo se cree? Estamos en análisis. Eso está a criterio del Ministerio Público. Tenemos 20 días para realizar actos investigativos y en su debida oportunidad se le va a convocar para que ella pueda prestar su declaración. Los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida declararon ante la Fiscalía como testigos por el supuesto audio de la jueza Patricia Pacajes. Los juristas se ratifican en el fallo contra el médico Jerry Fernández. Gladys Guerrero y Roberto Mérida, jueces técnicos del Tribunal décimo de sentencia, declararon ante la Fiscalía en calidad de testigos por el audio de la jueza suspendida Patricia Pacajes, donde se escucha que esta sostiene que el médico Jerry Fernández es inocente y pese a conocer este extremo, el tribunal de manera unánime falló y condenó al Galeno a 20 años de cárcel sin derecho a indulto por la supuesta violación al bebé Alexander en 2014. Nuevamente les voy a reiterar, ese proceso, ese juicio oral se ha llevado en reserva. Y no puedo hacer ninguna, no puedo hablar al respecto. Tengo que respetar la reserva que se ha dispuesto. Como la doctora acaba de mencionar, este proceso desde hace mucho tiempo atrás, desde el inicio de la audiencia de juicio oral, ha sido declarado en reserva, reserva total. Gessero y Mérida se ratificaron en el fallo contra el médico Jerry Fernández y señalaron que se tomaron en cuenta varios elementos para acusarlos del vejamen del menor. Me remito al contenido de la sentencia y voy a señalar lo mismo, yo tengo la conciencia tranquila. Voy a señalarles lo mismo, me repito, me remito al contenido de la sentencia. ¿Hubo pruebas científicas, doctora, para que no se haga nada? No puedo hacer ninguna declaración más. ¿Se van a alejar de su cargo para ser investigados, doctora, o van a seguir en funciones? Nosotros seguimos trabajando. Ambos jueces mantienen tener la conciencia tranquila y sostienen que este lunes en la audiencia de Fernández actuarán con la misma objetividad con la que sentenciaron al galeno. No existiría ninguna razón para que yo me aleje del cargo, como ya lo sabía manifestado. Simplemente que nos respondan de la misma forma, por escrito, eso estamos esperando, que nos respondan de la misma forma. Pues estamos iniciando una investigación de oficio, ¿ya? A partir de esa investigación se están realizando los actos investigativos preliminares y ya se han convocado los testigos, estamos todavía dentro de la investigación. Paola Barriga, abogada de la enfermera sobreseída, Marta Ticona, del Hospital del Niño, sostiene que el bebé Alexander fue víctima de violación, pero que el autor no es el médico Jerry Fernández, la jurista refiere que existe un prófugo. La abogada de Marta Ticona, enfermera del Hospital del Niño, mantiene la postura de que el bebé Alexander fue víctima de violación en el hogar Virgen de Fátima. Sin embargo, esta refiere que el autor del vejamen del menor no sería el médico Jerry Fernández, por lo que existiría un prófugo de este caso que conmocionó en 2014. Bueno, de acuerdo a nuestra hipótesis, nosotros siempre habríamos establecido de que el bebé sí habría sido violado, pero más allá de aquello, llamó la atención desde un inicio y se lo dije a la juez Cintia Delgadillo, que hoy por hoy se encuentra inclusive en la cárcel, cómo era posible que ella lleve una audiencia de medidas cautelares y no valore una imputación, una imputación que se llevó a cabo contra todo el personal que ayudó a Alexander y no así contra el personal del hogar de donde salió sin vida el bebé Alexander. En la autopsia al bebé se habría encontrado ácido prostático, elemento que no correspondería a Jerry Fernández. No, se hizo justamente ese ADN y se demostró que no correspondía al doctor Jerry Fernández, ya era suficiente elemento para que él no continúe en este proceso, pero llamó la atención todo lo que ocurrió dentro de este caso. Según Barriga, la hermana del bebé Alexander también habría sido víctima de violación en el hogar Virgen de Fátima, extremo que no fue investigado. A la fecha el autor no fue identificado por la Fiscalía. La enfermera Marta Ticona fue sobreseída en 2015. Existe una persona que ha generado este delito porque no solamente era Alexander en su momento, inclusive señalaron que era la hermanita de Alexander que habría sido vejada. Se le preguntó, ella inclusive dio un nombre, identificó al agresor. ¡Gracias!